El Espíritu de Dios El poder de siempre y todo este lugar se transforma con tu amor Te hundes, me llenas, me salgas, el Espíritu de Dios Me abrazas con fuerza tu presencia, mi Madre Señor Mi cae el sol, se abre los cielos y lo enciende Mi gloria sobre mí, está cayendo mi gracia Mi cae el sol, se abre los cielos y lo enciende Mi gloria sobre mí, está cayendo mi gracia Sobre mí Espíritu de Dios El poder de siempre y todo este lugar se transforma con tu amor Te hundes, me llenas, me salgas, el Espíritu de Dios Me abrazas con fuerza tu presencia, mi Madre Señor Mi cae el sol, se abre los cielos y lo enciende Mi gloria sobre mí, está cayendo mi gracia Mi cae el sol, se abre los cielos y lo enciende Mi gloria sobre mí, está cayendo mi gracia Mi cae el sol, se abre los cielos y lo enciende Mi gloria sobre mí, está cayendo mi gracia Mi cae el sol, se abre los cielos y lo enciende Mi gloria sobre mí, está cayendo mi gracia Mi cae el sol, se abre los cielos y lo enciende Mi gloria sobre mí, está cayendo mi gracia Gracias por ver el video.